Lo que pasa es que hace tres semanas tuvimos reunión con la arquitecta Jiménez del Ministerio de Educación y nos viven mintiendo, mintiendo y no hay nada. Si ustedes ven, están constatando como periodistas, hay dos empleados trabajando. Hace tres semanas atrás nos dijeron que iban a venir a trabajar muchos empleados y no hay ningún empleado. Bueno, acá nosotros presentamos una nota al gobernador de la provincia y acá dice bien clarito, el día 8 de enero presentamos al gobernador y el día 10 el gobernador pide, dice a la señora Ministra de Educación, doctora Isolda Calcino, su despacho, me dirijo a usted por un pedido recibido en la oficina privada del señor gobernador por parte del señor Benigno Tarque, presidente de la Asociación Cooperadora Escuela 51 Santa Rosa de Lima, quien solicite la conclusión y la finalización de la obra en el establecimiento educativo. Adjunto nota de pedido. Asimismo le pedimos a usted, nos informe con posterioridad la solución y la respuesta que considere conveniente. ¿Esto tenía fecha de terminación o de entrega en octubre del año pasado, es así? Octubre de 2019. Acá hay muchos padres que también justamente tienen tres hijos, cuatro hijos que vienen a la escuela y ahora lo van a tener que reubicar, también es parte justamente de este problema. Exactamente, es el inconveniente que tienen muchos padres, que nosotros estamos reubicados en cuatro lugares, que sería en la escuela 100 de Moreno, en la capilla de Moreno, en la redondita que al lado, frente en el número 2 y dos grados están allá en la rocha. Sí, la arquitecta, lo que nos ha fundamentado es que la empresa, por la devaluación, por el dólar que subió, supuestamente, no compraron todo el material. Entonces, la obra está financiada de la Nación. Entonces, de la Nación mandaban los fondos. Entonces, el presupuesto que la empresa que presentó no les alcanzó, supuestamente es ese. Por eso, hace tres semanas atrás se destrabó los fondos y la arquitecta nos tenía que dar una copia por qué cantidad, no, se destrabó esos fondos, qué cantidad. Según ella, en ese día de la reunión nos dijo por 7 millones. ¡Gracias!